¡Hey! ¿Qué tal a toda la bandera poblana? El día de hoy, como pueden ver, no vengo a recomendar comidita, sino que el día de hoy me vengo a hacer mi primer tatuaje. Estoy muy nervioso, estoy muy apasionado. Acompáñenme en esta travesía, suframos juntos y veamos... ¿Qué pasa? Hoy, lamentablemente, me voy a tatuar. Kevin también se iba a tatuar, pero se echó para atrás. ¿Qué te ibas a tatuar, Kevin? No me eché para atrás, pero me dio miedo la aguja. Como pueden ver, no tengo nada de cadenas ni nada que obstruya mi cuello, porque claro que sí, spoiler, ahí va a estar esa nueva imagen que va a estar en mi cuello. Yo creo que estoy muy nervioso. Kevin lo sabe, ojalá y todo salga bien. Este soy yo, antes de un tatuaje. Esperamos que no grite como nenita, y si grito como nenita, Kevin va a grabar todo. Todavía puedo donar sangre sin problema. Ok. Ya, ya. Ah, no puede ser. Graba, graba igual. Graba esto, Kevin. Graba esto. Estoy grabando, Kevin. Estoy poniendo tenso. ¿Ya, ya, ya? ¿Ya terminó? No. Ah, o sea, me puedo mover. No te puedes mover. Ah, no hay que abrir mucho la boca porque está de buena. Entonces, sí, como cierto. Ok. No me viento. A partir de ahorita no voy a hablar nada, porque si hablo y si grito, pues se va a mover la tinta. Ahorita ya acaba de sonar la máquina, me acaba de dar unos nervios tremendos, unos nervios horribles. Pero, mira, estoy en manos del buen Alfredo. Es una persona, la verdad, de mucha confianza. Ojito que igual se toma su tiempo. Aquí mi hermano es un verdadero monstruo en todo este mundo. Así que, pues nada, vamos a darle y veamos una vez por todas. ¿Qué pasa? Estoy nervioso. ¿Cómo sientes, Rui? Se siente como pequeñitas, pequeñitas inyecciones. ¿Todo bien? Todo increíble. No me he desmayado, así que todo bien. Vale, mis hermanitos, acabamos de terminar de hacer nuestro diseño. Kevin está atrás, nos apoyó bastante. Y honestamente no lo he visto. Hasta ahorita voy a girar el cuello. Van a ver el diseño que, pues, nos hicieron aquí en este maravilloso estudio. Y pues nada, veamos qué pasa. Ok, oh, no te pases. Ok. Me estoy viendo aquí de rojito. Ay, se ve bien nítido. Mamá, yo soy un delincuente. Sé que te decepcioné en esta vida. Me junto con delincuentes, así que ni modo. No, no es cierto. Este es el diseño final. Están checando, pues, unas imágenes más de cerca en este momento. Y, pues, hermanitos, lo único que puedo decir es que el diseño me encanta. Es el primer tatuaje que me hago. Mi piel oficialmente ya no es virgen. Así igual de cero virgen como lo es Kevin. Pues es mi cuello, lamentablemente. Pues nada, mis hermanitos. El día de hoy estamos aquí con Jessica. Una tatuadora igual con unos diseños increíbles. En esta ocasión quiero aprovechar este espacio para tocar un tema importante y a su vez delicado. En este mundo de los tatuajes se suele aprovechar de la confianza de algunas chicas. Ya que el tatuador en muchas ocasiones suele tener el control, digamos, de esa persona y se suele aprovechar. Honestamente, no se apoya en ningún aspecto. Y por eso mismo es que queremos recomendar el trabajo de aquí de mi hermanita Jessica. Una persona, la verdad, de mucha confianza para todos ustedes, mis hermanitas. Te queremos preguntar, Jessy, ¿cuánto tiempo llevas tatuando? Pues yo empecé a tatuar este año. Como comentabas, es muy común en este ámbito que los tatuadores, pues, desafortunadamente se aprovechen de las chicas. Y sí, muchas de mis clientas me han comentado estas situaciones. Pues la verdad me parece horrible. Entonces les ofrezco mi trabajo y mi confianza. Pueden confiar en que, pues, aquí es un ambiente muy de respeto y sobre todo de calidad. Muy familiar, muy ameno, muy tranquilo. Se les hace la invitación a todas mis hermanitas para que vengan aquí de la mano de Jessica a, pues, hacerse sus diseños. Muchas gracias, Jessica. Te seguimos, pues, dejando que hagas tu trabajo. Y, pues, nada, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, adiós. Acabo de concluir nuestro primer tatuaje. Mi piel ya no es virgen, como pueden ver. Les agradezco muchísimo a todo el equipo de mi hermanito Alfredo, la verdad. Un trabajo increíble, maravilloso, espléndido. Quiero igual que me dejen su opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Les gustó el tatuaje? ¿No les gustó? ¿No hubiera tatuado en nombre de mi ex? Muchas gracias a todos mis hermanitos. Recuerden que las mejores recomendaciones de toda Puebla, las más engordantes, las más locas, las más irreverentes, están aquí conmigo Rodrigo Castle, detrás de cámaras Kevin Dávila, por supuesto también Jamie. Y nos vemos hasta la próxima. Y sigamos viendo de una vez por todas. ¿Qué pasa?